Oh yeah, oh yeah, ya era el alcohol blanco de la corona y esto es así, dice Por lo que temas, lo que quieras, por lo que no es lo más lo que quieras A lo que no es lo más que me digan así, a lo que no es lo más que me digan así A lo que más lo con digas, a lo que más es una policía o los bomberos o paramédicos A lo que más lo que te entiende al cielo que me digan como es que Jesucristo que me digan Que más el rapero se va como el amor que puede ver A lo más cristiano, a lo más, esta canción lo más lo puede creer La magia después de la ciudad divina Hola, 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 hola Es decir, no hay narra Es como es magia, es dejo De la corona Es un momento de sí decir Es como es lo que quiere venir Así que esto es magia De la corona, de la corona Oh, sí, de la corona, de la corona Oh, sí, de la corona De la corona del rey Jesucristo Es un momento de lo que más Lo que te prefieras ir O lo que más sigue bailando Lo que más sigue emborrachando No quiero que no Eso no es lo que tú no quieres hacer No meterte la droga El fumar de cigarrillos Oh, no, eso es Cristo no quiere eso en tu vida Es un momento de lo que tengas que decir No hay favor Lo que no le haces, no hay favor Oh, sí, eso yo le puedo dir De la corona Es por eso no lo sé de un mil millón De los millones de dólares, eso sí Eso es magia De la corona, de la corona Oh sí, de la corona, de la corona Oh sí, de la corona Que después de lo que tengas que decir O lo que después de lo que te pueda decir O lo que te quiero decir O lo que más que lo que yo pueda pedir Es una idea del rey Jesucristo Es lo que dijo, es lo que más que lo que yo pueda decir Es lo que más que lo que creas Me la van a bailar No tengo más lo que de la corona ser Que a lo que yo pueda beber Oh sí, eso es magia De la corona Que a decirlo por la madre de mi millón De los millones de dólares, eso sí puede ser Oh sí, eso es magia De la corona, de la corona Oh sí El Gail, el alcón blanco de la corona Ah sí Por eso me llamo así Por eso